Van a mirar, imagino los próximos resultados, ustedes hicieron su trabajo ¿Y qué mensaje le dejas a la gente de cara a estos tres partidos? Obviamente, vamos a esperar qué pasa con los otros partidos Sabemos que ahora estamos ahí arriba, estamos todos juntos Y que la gente que se quede tranquila, que nosotros vamos a luchar hasta el final ¿Están para salir campeones? Sí, vamos a salir campeones Gracias ¡Suscríbete! Campeones, hoy no quisieron ser campeones Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 206 De nuestras desilusionadas, pechadas, legendarias en el día de la fecha Y luego de lo que fue el terrible golpazo que se dio Racing tras perder el increíble campeonato Vamos a conocer esos fanáticos de la academia que desataron toda su furia Por quedarse en las puertas del título Señoras, señores, el informe El vibrante campeonato ganado por Boca y para otros perdido por Racing Dejó en la historia del fútbol argentino una serie de acontecimientos que jamás vimos Hinchas de Racing celebrando por Independiente ¡Gracias! 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 Hinchas de Racing celebrando por River ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Lo hizo el colombiano Borja en el final! Casi 50 minutos Borja, Borja River 2, Racing 1, gol de River Señoras y señores, explotó la bombonera Explotó la bombonera, señores, con ese gol De River en el cilindro Racing tuvo el penal, lo atacó a Armani Borja le da la victoria al equipo de Marcelo Gallardo en su último partido oficial Boca acá no puede frente a Independiente Relatores contrariados y obviamente al colombiano Edwin Cardona Siendo noticia por lo extra futbolístico En lo que fue una jornada inolvidable para unos y una pechada legendaria para otros Famosos hinchas de Racing mostraron su disgusto Uno de ellos, el chino Leonis Primero expresando su dolor Y más tarde quejándose de la elección del pateador del penal decisivo Por su parte, Daniela Bellaneda Que hace una semana había felicitado a Rojas por su chicana Al felicitar a Boca por el campeonato La última, Mati, ¿qué mensaje le dejas a la gente de cara al partido del domingo? No, nada, la gente que disfrute Que la pasión creo que desborda cada Cada toque de inteligencia que tenemos Supera todos los límites Así que la gente viva a su manera Que seguramente es la más hermosa Gracias, Mati Déjame saludar a la gente de Boca que son campeones Tengo que sacar a Copetti de la cagada que dijo Ayer, para no perder la costumbre Le pegó a Fernando Gago Y también a Rojas Por la misma razón que lo había halagado hace pocos días Sí, las felicitaciones a Boca ¿Vos vas a explicar por qué Racing no fue campeón? A esta, tu cámara uno, por favor Voy a explicar por qué Racing no fue campeón La verdad que es difícil No me mires a mí, editorializa, por favor Es muy difícil explicar por qué Racing no fue campeón Lo que hay que decir es que este equipo El equipo que es el rey de la posesión El equipo que es para muchos el que mejor juega La verdad se están riendo todavía de esto En la bombonera dando la vuelta olímpica Ahora en el obelisco Este equipo tuvo una oportunidad histórica Hubiera sido preferible perder por goleada Y no de la manera como se perdió Porque muchos hablan de las formas Y han ponderado la forma de este equipo A lo largo de todo el año Y este equipo, los reyes de las formas Perdieron de una manera que es indignante Para el hincha de Racing Estuviste a un segundo de ser campeón Agarró la pelota Galván Galván pateó dos penales Dos penales pateó Galván en su vida Uno jugando para el Docibi de Mar del Plata En una derrota 4-1 contra Estudiantes El segundo, ¿saben cuándo lo pateó? Hoy El penal histórico de Racing Fue una pecheada Una pecheada, pero de las más grandes Que vi en el fútbol mundial No solamente en el fútbol argentino Esto de estar un paso de ser campeón Y perder con River Entonces ahora todos están contentos Menos dos de Racing Están contentos los hinchas independientes ¿Por qué? Porque independiente honró su historia Honró su escudo Jugó en la bombonera Fue a hacer lo que tenía que hacer Y consiguió un gran resultado En uno de sus mejores partidos En el final del ciclo de Falcioni Están muy contentos los hinchas de Boca Porque todos los critican Boca juega muy mal Es horrible como juega Boca Pero están dando la vueltita olímpica Ahora en el obelisco No en el parque Lesama Obviamente que si de famosos hinchas de Racing Hay que referirse La reacción de Flavio Azaro Fue más esperada Que el lanzamiento de Batman El Caballero de la Noche En una transmisión propia Que duró varias horas Y fue más imparcial Que el Chicken en Cancha de Boca Flavio pasó por las mismas etapas De Homero Simpson Al enterarse de su muerte Primero La negación por el penal Que viene de Mura Llovida El segundo palo para Sigali La viene Penal Para Racing Un penalazo Penal Para la Academia Hay penal para Racing En perjuicio de Sigali Penal para la Academia Penalazo Lo tomaron claramente a Sigali Cobra correctamente Pablo Echavarría Racing va a tener un penal Que le puede dar el campeonato Fue penal sobre Sigali Hubo penal contra Sigali Penal para Racing Increíble a todo esto Boca 2 Independiente 2 Racing 1 Contra River 1 Claro Pero quiero ver también Que pasa de los dos lados Penal para la Academia Hay penal Claro Agarrón clarísimo de Herrera Sobre Sigali Que se deja caer correctamente Centro de Mura Hay un regalito de Herrera Si lo agarra Medio Insólito Si a vos te pareció insólito El penal de Pinola Muchachos Estamos en presencia De un choreo Veremos si lo chequea el bar Luego El temor Al ver que el lanzador Era Galván Y no Auche Al Armani Al arco Hay penal para Racing ¿Quién le va a pegar al penal? Veremos Más importante de los últimos ¿Cuántos años Racing? Auche Le va a pegar a Auche Y está bien Se está terminando también A la bombonera Bochazo largo Que despeja el fondo de Boca Voy y vengo Porque quiero saber Si entregan o no entregan Ustedes ya me saben entender Centro de Mura Hay un leve agarrón de Herrera Se lo lleva puesto Dámelo De ninguna manera fue penal eso De ninguna manera fue penal Pero bueno Apoya el brazo atrás Yo estoy acá para relatar A mí me pagan para relatar un partido Ni en cámara lenta El que no está haciendo la parte Es independiente Claro ¿Quién le va a pegar? ¿Quién le va a pegar a la pelota? Galván le va a pegar al penal Para la academia ¿Galván? Va Galván Si le acierta al arco Racing pasaría a convertir un gol Que lo podría coronar como campeón No parece un sueño Después La ira y la desilusión total por el penal Está la línea del área mayor Galván contra Franco Armani Brazos en jarra Va a pegarle a la pelota Al zaguero central de Racing Da la orden Echabarría Contra Franco Armani Allí va Galván Tiró Armani El rebote Ahora Afuera Franco Armani Franco Armani Salva River ¿Qué decir ahora? ¿Por qué carajo lo patea Galván? No se entiende ¿Por qué carajo lo patea Galván? Que le pegó Horrible Totalmente asustado Al medio del arco Y Armani por primera vez en su vida Tapa un penal en el fútbol argentino No se puede creer lo que hizo Galván No, Racing con esto Bueno, últimos minutos en el cilindro Uno para Racing Uno para River Galván Erró el penal Franco Armani lo atajó Uno para Racing Uno para River Increíble El final del campeonato para Racing Rossi no detuvo su penal Esta tarde Y Armani detuvo su River le está dando el título a Boca Festejan en la bombonera Porque River le está dando el título al Sereice No, no, Racing lo está perdiendo Claro Bueno, sí Más tarde Las súplicas pidiendo una mano de River La pelota la pincha Para que puede hacer una El River se puede dejar ganar Armani con el balón La tiene Armani Una cosa rara en este partido Sí, pero cómo le va a pegar así al Banzo Y finalmente La aceptación Con el gol del Colibrí No le gana Racing a River Ni con un penal Ni con un penal inventado Muchachos Es una vergüenza Independiente está haciendo Independiente está haciendo Lo que La pelota viene por bajo Para que ataque el Millonario De momento No se mueve nada en el cilindro Va a recuperar Mena Últimos tres minutos Un gol de Racing Le da el campeonato Pero de momento River está haciendo Ser campeón a boca Con la atajada de Armani Ahí coincido con la idea Fuerza que tiró el flaco recién Lo está perdiendo Racing Todo Digamos Te regalan un penal Al minuto 44 Y lo pateás Mal Penal bien pateo es gol No coincidimos en eso El jugador de primera nacional Que no está en los planes de nadie Cuando está Auche Cuando está No sé Maxi Romero No está Copetti No está Copetti Pero se habrá negado Se habrá negado Auche Se habrá negado Auche Porque se cagaron los demás ¿Por qué va Galván? ¿Por qué patea el penal Galván? Está Copetti en cancha Eso es lo extraño Bueno Últimos minutos de partido A Racing Se le está Escurriendo de las manos La posibilidad de salir campeón Porque Galván Erró un penal De local Dos penales le dieron a Racing Para ser campeón Racing no se está consagrando Por la academia Ni más ni menos O sea No le puede decir nada Boludo No puede facturarle Nada a nadie Es después del descenso Lo más triste que nos pasa Te digo No le podés facturar Independiente hizo El gol Le queda Borja Dispara Borja Casi gol de River Independiente te carga Saque desde el arco Para Racing Última jugada del campeonato Para Racing Independiente te carga De acá a los próximos 50 años Si no ganas Este título Despeja Galván largo Hacia arriba La tiran para el demonio Auche marca primero Desde el fondo El hombre del millonario Y lateral por la derecha Para la academia Para adelante Dice Gago Último minuto de partido Uno para Racing El gol de la academia Lo había marcado Anteriormente De penal rojas Uno para River Lo hizo Borja No la pega A ver Saque desde el arco Para River Le queda la pelota Franco Armani Último minuto En la bombonera Me parece que el partido Ya terminó En la bombonera Creo que el partido Se cierra Dos para Boca Dos para Independiente Y ataca River Y mirá si lo van a River La mete Borja adentro Queda para Barco Que es de Independiente Encima dispara Rebota en Mura Le queda Borja Tiró Gol de River Gol de River Borja Dos para River Uno para la academia River Le acaba de dar El título a Boca Con el gol de Borja En el cilindro Lo único que falta Es que Independiente Le gane a Boca En el último minuto Muy impresionante Muy impresionante Es increíble Lo que está muy lindo Independiente Fue al frente Le regalaron Un penal Gracias Porque es un regalo Chicos A los 44 A los 44 Del segundo tiempo Si lo cobran al revés Vos te volvés loco Si le daban ese penal A Boca Supongamos que es al revés Ese penal Se lo dan a Boca Que no estaba pudiendo ganar ¿Qué hacemos? ¿Rompemos la mesa? Andá jero al otro partido No quedan dudas No quedan dudas Los hinchas de la academia Recordarán por muchos años El día en que su clásico rival Le sirvió un campeonato En bandeja Y no lo supieron aprovechar Agradeciéndoles por haber estado allí Los invitamos a que le den un like A este video Se suscriban a nuestro canal Y le hagan un click A la campanita de notificaciones Así pueden disfrutar De nuestros contenidos Apenas Se han subido Señoras Señores Esto ha sido otra edición De Pechadas Legendarias Gracias Hasta la próxima Chao